¿Qué es el papel que hace? Hacía antes mi marido. Antes llamaban a mamá y ahora llaman a papá. El de Mercedes puede ser un caso extremo, pero es verdad que la crisis ha cambiado algunas cosas en el mundo del trabajo. Muchas mujeres han salido a buscar un empleo y las que ya lo tenían quieren cobrar lo mismo que los hombres y tener idénticas oportunidades. Para todas, la igualdad no es una causa de la crisis, es condición para salir de ella. El gas. El gas nos han pasado 180 euros. Mercedes Serrano volvió a trabajar después de pasar varios años al cuidado de sus dos hijos. Ahora, con su marido enfermo y una incapacidad laboral, se ha convertido en la principal sostenedora de su familia. Al igual que Mercedes, muchas amas de casa se han puesto a trabajar en los últimos años. En el 2009 fueron 100.000, mientras que más de 40.000 hombres regresaban al hogar para dedicarse a las labores domésticas, desanimados después de varios años en paro. No necesariamente significa que estén mucho mejor preparadas o capacitadas, sino que tienen una mente más abierta a la búsqueda de un nuevo empleo. Es decir, estas mujeres no tienen un referente con respecto a un trabajo anterior, no tienen un trabajo anterior con el cual compararse, una empresa con la cual compararse. Es decir, vienen de cero y de alguna manera esto les facilita mucho incorporarse al mercado laboral. La crisis ha castigado más a los hombres porque han sido sectores masculinizados, como la industria y la construcción, los que han perdido más empleo. Y además, la tasa de actividad femenina no ha dejado de aumentar en los últimos años, mientras que la de los hombres incluso empieza a descender. El empleo que se ha creado de manera tan importante en los últimos años, con más de 3 millones de mujeres que han encontrado empleo, la calidad del mismo no es comparable con el de los varones. En el sector servicio, que es donde estamos mayoritariamente las mujeres, es donde se acumula también la contratación a tiempo parcial y la contratación temporal. La precariedad laboral, dicen los sindicatos, tiene rostro femenino. La maternidad, en general, lastra la vida profesional de las mujeres, hace caer su tasa de actividad y disminuye sus retribuciones. Con jornadas reducidas, no resulta fácil la promoción interna. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo no decía que tenía dos hijos. Yo decía que estaba casada y punto. Yo no decía nada más. Porque yo notaba que hay sitios en los que el hecho de tener hijos, ellos piensan que tú vas a tener más faltas, que vas a tener que ir con este al pediatra, con el otro a otra cosa, a reuniones de padres, etc. Entonces yo, la gente no sabía nada de mi vida personal hasta que no llevaba un tiempo. Rosana trabaja en el centro logístico que la empresa Mercadona tiene en las afueras de Madrid. Se vino aquí de limpiadora cuando iba a ser madre porque hay guardería. Ahora es responsable del departamento de limpieza. Su hija tiene ya tres años. La deja cuando llega al trabajo y la recoge cuando termina su jornada. La guardería está abierta desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche y es gratuita para los trabajadores. Rosana está contenta, pero cree que hay que avanzar aún más en todos los terrenos. Yo escucho todavía con amigas que incluso a mí misma me ha pasado decir sí, mi marido me ayuda. Y es que no es una ayuda, es una tarea compartida. Yo creo que todavía en nuestras cabezas tenemos que ir cambiando también el concepto. ¿Sabes? Que ya es a nivel social y las empresas poco a poco ir avanzando. En Mercadona dicen que su modelo de gestión que aplican desde hace 17 años busca la equidad, incluye más medidas de conciliación que las que exige la ley y utiliza siempre la contratación indefinida. Es verdad que no hay diferencias retributivas, pero solo el 30% de sus puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres, a pesar de que ellas representan el 70% de la plantilla. Hace dos meses han puesto en marcha su plan de igualdad. Ahora quieren conseguir la paridad de cargos. Lo que hemos hecho con el plan de igualdad es buscar conseguir el 50% de mujeres y en promociones a puestos donde las mujeres están menos representadas, lo que estamos haciendo es favorecer a igualdad de capacidad, a igualdad de méritos, favorecer los ascensos de mujeres para llegar a ese 50%. La ley de igualdad vigente desde hace dos años obliga a todas las empresas con más de 250 trabajadores a poner en marcha planes que garanticen mayor equidad. En general, en España las mujeres ganan menos que los hombres. Aunque no hay coincidencia en las cifras, diversos estudios sitúan la brecha salarial entre un 26 y un 34%, mientras que la media europea es del 17%. Esta diferencia se ha reducido en los últimos años, pero a un ritmo muy lento. Y la brecha no tiene nada que ver con la formación. Al revés, a mayor nivel de estudios y formación, mayores son las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Existe también en nuestro país una brecha inversa que se llama, es decir, una falta de corresponsabilidad de los trabajadores varones en las tareas familiares. Esto también es una característica en general del conjunto del trabajo de las mujeres, pero muy especialmente en nuestro país. Las mujeres en nuestro país nos hemos incorporado más tarde a la vida productiva, pero los hombres no se han incorporado en la misma medida a hacerse corresponsables de las tareas familiares. El derecho al trabajo, la igualdad salarial, han sido batallas clásicas de las mujeres a lo largo de la historia. Y aunque el movimiento feminista nació asociado al sufragismo, las luchas de las obreras le dieron una dimensión distinta. Hace ahora 100 años, un congreso de mujeres decidió que había que celebrar el Día Internacional de la Mujer y empezaron al año siguiente. Desde entonces, hay un día para reclamar los derechos de la mitad de la población mundial. Desde 1913 se celebra el 8 de marzo y en 1975 ese día fue reconocido por Naciones Unidas. ¿Qué nos faltaría por hacer hasta que llegáramos a un mundo de igualdad? Pues que estuviéramos en una situación laboral equitativa y estamos muy lejos, los datos nos dicen que estamos todavía muy lejos, que estuviéramos por otra parte, que la paridad se constitucionalizara. Es decir, que no dependiera simplemente de qué partido haya ganado unas determinadas elecciones. Las leyes han recogido que debe haber más mujeres en los puestos de dirección, pero estamos muy lejos de cumplir las recomendaciones. Según algunos estudios, solo el 10% de los directivos españoles son mujeres. En las empresas del IBEX, las mujeres ocupan el 9% de los asientos de sus consejos de administración. Pero también hay ejemplos en contrario. Yastel tiene cuatro mujeres en su consejo de nueve miembros. Para este reportaje, sentamos a tres de ellas y les pedimos su opinión. Tengo casi 30 años de experiencia a la espalda. Si yo comparo la situación de la que vengo y en la que estamos, creo que el avance que se ha producido en España en la posición de la mujer en la empresa es increíble. En general, la administración pública se ha abierto camino y yo creo que han ido un poco en punta de lanza a la hora de incorporar a las mujeres al mundo profesional. Tanto en partidos políticos como en lo que es la representación, al final se ha conseguido un poco que sean esas mujeres, las mujeres en el ámbito político y los hombres en el ámbito político donde se ha ido abriendo esa brecha. No me he encontrado machismo en ningún momento. Llevo más de 25 años de trabajo a mis espaldas y no me he encontrado en ninguna situación de desventaja. Si bien es cierto que probablemente haya tenido que hacer muchos más esfuerzos para llegar donde he estado y mucho más sacrificio personal. No siempre las mujeres pueden centrarse en las batallas de género. Lola Vizcaíno, delegada sindical en la fábrica de Bimbo en Almanza, acababa de firmar lo que consideraba un buen plan de igualdad cuando la empresa les anunció, por sorpresa, que cerraba. Finalmente, después de largas negociaciones, no será así, aunque habrá una reestructuración. En la fábrica siempre ha habido pocas mujeres, pero ella nunca se ha sentido discriminada. Yo siempre me he sentido bien, porque la empresa siempre ha sido muy respetuosa. No me he sentido nunca discriminada por ser mujer, ni por ser... Yo entré en el departamento de administración, en recepción, y ahí he estado los 25 años. Buenas, chicas. Hola. Lola tiene tres hijas y con cada una de ellas ha reducido su jornada para dedicarles más tiempo cuando eran pequeñas. Ahora sigue trabajando con una jornada más corta. Como la mayoría de las mujeres, cree que ese régimen perjudica la promoción profesional, pero encuentra otras ventajas. La reducción de jornada yo creo que ayuda. Me siento bien porque estoy realizada como en mi trabajo, porque estoy muy a gusto en mi trabajo y no quisiera dejarlo por nada del mundo. Y a la vez tampoco siento que mis hijas las tengan abandonadas. En la sede de Comisiones Obreras de Almanza se reúnen varios delegados de la fábrica. Comentan las novedades y preparan estrategias de futuro. La crisis siempre pesando sobre el ánimo de todos. Encuentras en la calle mucha gente que en la crisis esta, no en nuestra fábrica, pero sí en la calle que te encuentras gente que dice hombre, es que si hay una familia que están los dos parados, pues la mujer que yo creo que todavía por desgracia es lo que nos queda de ese machismo en cuanto al trabajo en la mujer se está notando en esta crisis. Pero las mujeres no van a renunciar a nada. Ya han visto lo que hay dentro y fuera de casa. Y cuando pase esta crisis, seguramente van a consolidar sus posiciones. Los hijos, al igual que yo, un día me fui de Argentina y dejé a mi madre allí, un día mis hijos se irán y yo me quedaré. Y si yo no me realizo como persona, tampoco creo que pueda ser una buena madre y un buen ejemplo para ellos. Yo quiero que mis hijos tengan esa mentalidad, que quieran crecer, que quieran ser personas, que sean algo en la vida. Y si yo como madre no les doy ese ejemplo, ¿dónde lo van a encontrar? Yo ahora soy más feliz porque veo más, estoy más organizada y ellos también. Ellos también. Porque además el trabajo de la casa es muy alienante, es muy repetitivo y no es nada gratificante. Nadie te dice que estupendamente está hecha mi cama, ni que bien es hablado en la reunión de padres, ni siquiera eso. Entonces, en el trabajo alguna vez, si tú misma te sientes satisfecha de ti misma o alguien te dice qué bien nos ha salido este proyecto o esto que hemos llevado adelante. Todavía queda mucho camino por recorrer. Hay menos mujeres que hombres para trabajar. El paro es mayor entre ellas. Ganan menos y tienen contratos más precarios. Pero todo se andará. ¡Gracias!